Gracias y buenas noches. Atención a los dominicanos residentes en los Estados Unidos porque Banreservas estará realizando una feria inmobiliaria en la ciudad de Nueva York y Lawrence el próximo mes de marzo. El Banco de Reservas realizará una feria inmobiliaria para que los dominicanos residentes en el exterior adquieran una vivienda en su país. La feria inmobiliaria Banreservas se realizará del 22 al 24 de marzo en Nueva York y en Lawrence, donde se estarán ofreciendo condiciones y beneficios especiales de financiamiento para esos dominicanos que quieran tener una casa propia en su país. La feria inmobiliaria Banreservas se realizará del 22 al 24 de marzo en Nueva York y en Lawrence, donde se estarán ofreciendo condiciones y beneficios especiales de financiamiento para esos dominicanos que quieran tener una casa propia en su país. La Asociación de Importadores de Vehículos Usados Asocibu juramentó a Aramis Mella como su nuevo presidente en funciones para el periodo 2024-2026. Mella tiene más de dos décadas en el sector importador de vehículos. Se incorporó como miembro de la asociación en el 2011, ocupando relevantes cargos en el Consejo Directivo y fue el primer presidente de la cooperativa Asocibu. El nuevo Consejo Directivo está conformado por Donald Sosa, primer vicepresidente, Franklin Galván, segundo vicepresidente, Luis José Santana, tercer vicepresidente, José Núñez, secretario general, Giselle López Tesorera y Abel Marte Batista, secretario de organización. Un barco petrolero de origen aún desconocido continúa derramando petróleo en las costas de Trinidad y Tobago tras encallar y pincharse. El primer ministro, Kate Rowley, confesó que la situación generada por la llegada del hidrocarburo a playas y bosques de manglares está fuera de control. Increíble que hasta el momento no se sabe a quién pertenece este barco. Lo que sí se sabe es que ha naufragado y provocado una gran tragedia medioambiental, el cual tendrán que enfrentar las autoridades de Trinidad y Tobago. Hasta aquí Las Económicas. Continúe con la emisión estelar de Noticias R en N.